A casi dos décadas de la cuarta entrega bidimensional de la saga de Metroid, Nintendo se anima a ofrecernos un quinto juego en este formato, uno muy emparentado en sus mecánicas y sistema de juego con el remake de Metroid 2 que vimos hace ya 4 años en Nintendo 3DS. Es una vez más el equipo español Mercury Steam, bajo la supervisión del veterano productor de Nintendo Yoshio Sakamoto, el encargado de dar vida a las aventuras de Samu Saran, y el desafío ha sido grande, si consideramos el prestigio y gran tradición de esta franquicia. Hubo que esperar tantos años para tener un nuevo Metroid que podemos celebrarlo, pero antes que nada, vamos a analizar a fondo qué es lo que puedes esperar de Metroid Dread para Nintendo Switch. ¿Vale la pena? Aquí te lo vamos a decir. En la actualidad se usa mucho el término Metroidvania para describir las características de un tipo específico de videojuegos. Aquí estamos precisamente ante el quinto juego de una de las sagas que dieron origen a este género, una entrega muy apegada a lo que vimos en sus predecesores. Pero, ¿en qué consiste? Bueno, pues se trata de un juego de aventuras y disparos en dos dimensiones con un elaborado diseño de niveles que fomenta la exploración y la progresión gradual de tu personaje quien, al ganar ciertas habilidades, puede acceder a nuevas zonas del mapa al hacer backtracking. Ese es el meollo del asunto. Es parte de su encanto perderse o quedar atrapado en sus laberínticos pasillos y que cada que obtengas un nuevo poder, te pongas a averiguar cómo puedes emplearlo para seguir progresando y explorando áreas nuevas. Metroid Dread cumple muy bien con los objetivos de la categoría que representa y uno de sus puntos más fuertes es, en efecto, su fabuloso diseño de niveles. Es un juego que confía muchísimo en la inteligencia del jugador y por lo mismo no lo lleva de la mano diciéndole a dónde tiene que ir o qué es lo que debe hacer. La inteligencia artificial Adam te dará los pormenores de la situación con algunas pistas discretas de lo que debe hacerse a continuación, pero fuera de eso y de algunos iconos, será la propia exploración la que te vaya dando la respuesta. Además de abrir ciertas rutas cada que expandes tus habilidades, el juego también emplea magistralmente sutiles recursos para cerrar el paso o el retorno a ciertas zonas. Algunas veces hasta se da el lujo de romper el mismo mapa para modificar las cosas o cambiar por completo algún elemento de una zona que ya viste para convertirla en algo distinto. Ver cómo encajan a la perfección todas estas piezas del diseño de niveles en el progreso del juego es algo que no se ve todos los días y que nos permite afirmar que realmente Metroid está de regreso. De alguna manera es el mismo diseño de niveles el que va trazando la ruta de la exploración, pero también eres completamente libre de buscar por aquí y por allá cómo abrirte paso o cómo conseguir decenas de potenciadores ocultos que mejoran las capacidades de tu traje, como los tanques de energía y las expansiones a la capacidad de tus misiles. Los mapas de Metroid Red son enormes y aprovechan la presencia de varios medios de transporte y puntos de teleportación para moverte entre regiones que como ya es tradición llevan el conflicto a distintos ecosistemas con retos como superar climas extremos con las mejoras graduales a tu traje o experimentar con condiciones físicas específicas como moverse bajo el agua. En ese sentido la progresión de Samus va de la mano con los retos que impone el diseño de niveles y el sentimiento de poder que te ofrece cada uno de los nuevos poderes es incomparable y gratificante. Mejoras a la resistencia del traje, nuevos tipos de municiones, la clásica Morph Ball, bombas de varios tipos, un traje magnético, saltos dobles, saltos encadenados y un gancho de energía figuran entre las habilidades que te ayudarán a progresar y te harán sentir que Samus es increíblemente poderosa una vez que la hayas desarrollado por completo en la recta final de la campaña. Otro elemento con mucha riqueza en Metroid Dread son los controles donde se aprecia el legado de su predecesor inmediato Metroid Samus Returns para 3DS título que en su momento introdujo elementos trascendentales a la jugabilidad bidimensional de Metroid. Los contraataques por ejemplo llegaron para quedarse y siguen siendo uno de los elementos más importantes en el sistema de combate de Metroid Dread. Este movimiento en forma de puñetazo para repeler los embates de los rivales se ha expandido para convertirse también en un ataque melee al combinarlo con la carrera. En general la movilidad se siente muy ágil, esto por añadidos a los movimientos básicos de Samus como una barrida y un par de habilidades que se ganan al progresar en la campaña y le imprimen un ritmo muy dinámico a los combates más importantes. Pasemos a la narrativa porque Metroid Dread también hace un aporte muy importante a la historia de la saga. Por obvias razones no te vamos a adelantar mucho, pero debes saber que la campaña ocurre inmediatamente después de lo que vimos en Metroid Fusion. El inicio de la aventura no es muy distinto de aquel en otros juegos de la serie. Todo parece estar en calma cuando la Federación Galáctica recibe una extraña transmisión desde el planeta inexplorado ZDR que advierte de un nuevo peligro. Para vencer a esa amenaza se decide entonces enviar a un equipo de robots autónomos conocidos como EMI o E-M-M-I, pero también hace falta la intervención de la caza recompensa Samus Aran, quien tiene experiencia en el control de distintas amenazas biológicas. Al llegar a ZDR, Samus no solo se da cuenta de que la situación es más grave de lo que pensaba, sino también que los EMI se han vuelto en su contra. La historia de Metroid Dread cumple muy bien como capítulo de cierre para muchos círculos en el lore de Metroid y ata a muchos cabos sueltos de los juegos del pasado. No diremos más para no arruinar tu experiencia, pero prepárate para disfrutar de una buena historia. Este asunto de los EMI cazando a Samus por todo ZDR además constituye una de las mecánicas más importantes y representativas de Metroid Dread. Podemos decir que es el sello distintivo de esta entrega de la serie. Distribuidos por cada una de las regiones del mapa puedes encontrar a estos amenazantes y casi invencibles enemigos robóticos patrullando áreas delimitadas de las que no pueden salir. Cuando te toca entrar a estas zonas, tu única prioridad es sobrevivir y escapar, pues los EMI detectan movimientos y están programados para acabar contigo de un solo golpe. El sentimiento de ser acosado por los EMI no es muy distinto de aquel que experimentamos con enemigos como Nemesis en Resident Evil. Si te alcanzan, hay una pequeña ventana de oportunidad para ejecutar un contraataque que te permita aturdir a la amenaza robótica para seguir huyendo, pero es casi un hecho que morirás. Metroid siempre ha tenido toquecitos oscuros y ambientes solitarios que te transmiten un poco de miedo e inseguridad. Esta entrega no es la excepción al explorar todos los rincones de ZDR, pero lo que se ha hecho con los EMI lleva esa sensación a nuevos niveles. Escuchar el sonido que indica que un EMI está cerca, ser consciente de que ya va atrás de ti y ver cómo te alcanza con sus ágiles movimientos es algo muy especial y un completo acierto en su integración a Metroid Dread. Es bueno saber que tendrás a tu favor herramientas como el camuflaje óptico que silencia tus pasos y otras habilidades de desplazamiento que, bien empleadas, te ayudarán a resolver el rompecabezas que puede llegar a hacer atravesar de un lado a otro estas peligrosas zonas. Pese a su naturaleza casi invencible, estas amenazas también tienen un punto débil y parte de la misión será darles casa. En cada zona EMI encontrarás un mini jefe que, tras ser derrotado, transformará temporalmente tu arma principal en el cañón Omega y con él podrás dar caza a quienes antes te tuvieron en la mira. Tener esta poderosa arma en tu poder no garantiza la victoria contra los EMI, pues aunque los mata de un solo tiro cargado, es preciso deshacerse antes de su blindaje para exponer su punto débil y eliminarlos. Muchas veces, en el proceso, pueden ser ellos los que terminan acabando con tu vida. Si esto no te parece suficiente, te alegrarás saber que, además, algunos EMI cuentan con habilidades avanzadas como poderes elementales para aturdirte o un mayor rango de detección de movimientos, lo que complica la tarea de escapar obligándote a ser muy estratégico en la elección de tus rutas de huida y la administración de tus poderes. Sin duda, este tipo de enemigos le han dado un nuevo sabor a la experiencia de Metroid y su integración al juego ha superado nuestras expectativas. Pero no todo son batallas contra EMI en Metroid Dread. No vamos a arruinar todas las sorpresas que vas a encontrar, pero podemos decirte que hay otro tipo de enemigos recurrentes directamente relacionados con la historia de esta entrega, que también te darán algunas de las mejores batallas que vas a encontrar en el juego. Y por supuesto, no sería un buen Metroid sin buenas batallas contra jefes descomunales. Como ya es tradición en la serie, hay que aprender patrones de ataque, ser ágil con los controles y descubrir las debilidades de cada uno de los jefes para poder derrotarlos. Te advertimos que verás la pantalla de Game Over una y otra vez hasta que hayas estudiado por completo a estos grandes rivales, pero nos complace decirte que si buscas un buen desafío old school, aquí lo vas a encontrar. Todo lo anterior se integra en una aventura de entre 10 o 12 horas si no te clavas mucho en limpiar por completo el mapa y si no cuentas las horas que pasarás muriendo una y otra vez en la lucha contra las mayores amenazas. Digamos que siendo más realistas, estaríamos ante unas 15 o 17 en una primera vuelta a un ritmo normalito. Y más allá de la pantalla de créditos, tenemos un modo difícil y algunos extras por desbloquear al cumplir requisitos específicos de tus partidas. En lo técnico, podemos decirte que Metroid Red se ve mucho mejor de lo que nos mostraron en los primeros trailers del juego. Ciertamente nunca será lo mismo ver el título corriendo frente a ti. Eso sí, tomaron la decisión de anteponer la fluidez de los 60 cuadros por segundo a una resolución máxima en pantalla, por lo que si te acercas a la misma al jugar en la TV, puede que notes algunos elementos pixelados. Es evidente que este es el juego para estrenar una Nintendo Switch OLED en los mercados donde ha llegado la consola, pues luce de maravilla al jugar en modo portátil, y parece que fue concebido para disfrutarse de dicha manera. En temas de audio, el juego también cumple, pero no podemos decir que destaque, sobre todo porque la música no es tan buena como la que tuvimos en otras entregas de la franquicia. Entonces, es momento de responder, ¿vale la pena Metroid Red? En la eterna espera por el anticipado Metroid Prime 4, Metroid Red es mucho más que un premio de consolación o un entremez para acabar con las ansias que despertó dicho anuncio. Nos recuerda que Metroid nació como un juego bidimensional y es en este formato donde brillan muchas de las bondades que nos hicieron enamorar de la serie. Metroid Red no solo es un viaje nostálgico a una serie que por décadas ha mantenido estándares muy altos en cuanto a diseño de niveles, sino que también se siente fresco con una jugabilidad ágil, dinámica y refinada en los combates con elementos clásicos y novedosos en la exploración de los mapas. Hay novedades que le confieren mucha identidad, como la presencia de los semi, y esto solo viene a completar un juego que cumple y quizás hasta supera las expectativas. En efecto, vale mucho la pena. Es un capítulo fundamental para entender la historia de la saga y dejará satisfechos a quienes han venido siguiendo por décadas las aventuras de Samus Aran.